Pampara Ya nos te pedimos, virgencita, y llévanos de tu mano por el camino, tú sabes lo que en el fondo necesitas, cada uno de tus fervientes peregrinos. Que sea tu mirada dulce y bondadosa, la que vaya iluminando nuestro sendero. Y sea tu humilde imagen milagrosa, la que llene de esperanza al mundo entero. En mi humilde tonada vengo a entregarte el corazón. Música Tenemos la fe vibrante en ti, madrecita. Música Para que a nuestra nación, cureste sus males. Música Que llueva en la tierra herida, agua bendita. Música Y brote paz y justicia, en sus manantiales. Música Gracias, virgencita morena, por aliviar mis penas, porque me llenas el alma de devoción. Música Gracias, virgencita adorada, en mi humilde tonada vengo a entregarte el corazón. Música 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 Música